Hola, bienvenidos a todos, espero estén todos muy muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió en la provincia de Córdoba y algo que ocurrió en la provincia de San Luis. Y cómo luego con los años se dieron cuenta de que estas dos causas estaban relacionadas. Comencemos. Primero les voy a hablar de Marisol Rearte y su hija Luz Morena Oliva. Marisol tenía 18 años de edad y Luz Morena, su hija, tenía 2 años. Eran de la localidad de Los Pozos, en Córdoba, Argentina. Hija de Ignacio Gutiérrez y de Mario Reartes, la menor de varios hermanos. Su hija Luz Morena era fruto de una relación con un joven del pueblo, Damiano Oliva. El 1 de febrero del 2014 Marisol se va a bailar con su novio y con su hermana al pueblo llamado Las Rosas. Un pueblo que quedaba muy cerca de donde ella vivía. Cerca de las 3 de la mañana el novio la acompaña a su casa y se va. A las 8 de la mañana, ya del domingo 2 de febrero del 2014, Marisol junto a su beba se levantan muy temprano porque solían despertarse al mediodía y más si ella había salido a la noche, y se van hasta la ruta a tomar el colectivo. Ahí es donde es vista por varios vecinos. Unos la ven caminando y otros la ven llegando hasta la ruta. Pero nadie la vio subir al colectivo. Desde ese momento ya nadie más la vio. Ese día cuando salió de la casa de la madre se dirigía hacia la casa de la cuñada, de la ex cuñada, pero a ese lugar nunca llegó. Se enteran de su ausencia el día martes 4 de febrero recién, cuando el novio de Marisol se acerca hasta la casa de una de sus hermanas y le pregunta si sabían algo de Marisol o qué había pasado que no le respondía el teléfono y que la última vez que la había visto había sido ese sábado cuando la dejó en la casa de su madre. Su hermana le dijo que ella no sabía nada. Llaman al padre de Marisol para saber si estaba en la casa de este hombre, ya que sus padres estaban separados y no estaba tampoco. En la casa de la madre no estaba. Ahí es cuando se dan cuenta de que Marisol no estaba en ningún lado. Y su hija tampoco. Justamente tardaron tanto en darse cuenta de que Marisol no estaba porque ella pasaba una semana en cada casa. Una semana en la casa del padre, una semana en la casa de la madre y así. El novio de Marisol le dice estoy muy preocupado, tengo miedo de que le haya pasado algo porque escribió esta frase en Facebook. La frase que ella escribió es No aguanto más, me quiero ir. Esto les hizo pensar que ella estaba cansada de estar como bollando de casa en casa y quería un lugar fijo, según lo que le había dicho también al papá de la nena. Que quería un lugar fijo donde poder vivir con su hija. Por eso pensaron en un primer momento que se había ido por su propia voluntad. Su hermana y el novio de Marisol logran entrar en su Facebook, descifraron su contraseña y comienzan a ver si había llamadas o comentarios con alguna persona que ellos no conocieran o algo que le llamara la atención y no encontraron absolutamente nada. El día miércoles realizan la denuncia por la desaparición de ambas. Otra de las cosas que le llamaba la atención era que ella no se había llevado ni el documento de ella ni el documento de su hija. No tenía pañales para la nena y eso era lo que más les preocupaba. Porque si había algo que Marisol no hacía era dejar a su hija con la misma ropa varios días. En primer momento las autoridades le dijeron que se quedaran tranquilas que ya iba a aparecer. Pero al mismo tiempo estaban averiguando. Comenzaron a hacer averiguaciones. Se pusieron varias personas como personas de interés. Entre ellos un tío de Merlo de Marisol. La hermana de Marisol dice que este tío ni siquiera conoce a Marisol. Que Marisol no lo conoce a él. Y que él ni siquiera se había enterado de que ella estaba desaparecida. Otra de las personas en las que se puso interés fue en el novio de una de las hermanas. Con la que Marisol se dijo tenía muy buena relación. Tanto con él como con su familia. Este hombre vivía y trabajaba en Mendoza. Y ese martes a la noche se fue para esta provincia. La policía fue, allanó su casa, allanó todo su domicilio. Y dicen que no encontraron a Marisol obviamente en el lugar. Con respecto a este hombre, al cuñado. Una de las hermanas que salió a dar declaraciones en la televisión. Dijo que no creían absolutamente nada con respecto a él. Sabían que Marisol tenía muy buena relación con él. Si bien ella le preguntó en algún momento si había pasado algo entre ellos. Porque tenían como un juego. Así como de, no sé si de seducción. Pero tenían como un juego. Y otros decían que a Marisol le resultaba muy incómodo que él la persiguiera tanto. Por eso esta fue una de las personas de interés. Pero la hermana de Marisol descartó en todo momento que esta persona tuviera algo que ver. Otra de las personas de interés que estaban siendo investigadas es Damián Oliva. El papá de la nena. El papá de Luz Morena. Este hombre dijo que él había llegado el lunes de viaje. Y el martes por la noche recién se entera de que ella estaba desaparecida. Obviamente se preocupó mucho por su hija. Y luego de que habían pasado unos 10 días aproximadamente. Y ellas dos no aparecían. Este hombre dijo que en primer momento pensó que ella se había ido. Porque realmente quería. Justamente porque estaba incómoda. De estar paseando de una casa a la otra. Pero luego de pasado este tiempo ya cree que algo les pasó. No cree que Marisol nunca le hubiera llamado. O le hubiera dicho algo al menos. Que él no tenía ni buena ni mala relación con Marisol. Solo se intercambiaban a la niña cuando le correspondía verla. Pero nada más. Que ella con su familia tenía muy buena relación. Tanto con sus hermanas como con los abuelos de la nena. Pero con él ninguna. Que nunca fueron novios. Solo fue una relación de momento. Y que él se enteró del embarazo de la nena. Cuando tenía Marisol 7 meses de estar embarazada. Y ahora. Él dijo que se hizo cargo de inmediato. Que tuvo una duda en su momento. De que si podía llegar a ser o no de él. Pero dijo que cuando la vio nacer. No tuvo ninguna duda al respecto de que ella era su hija. También lo que insinuó. Fue que Marisol se encontraba muy alborotada. Cuando su cuñado llegaba desde Mendoza. Él daba la pauta de como que entre ellos dos pasaba algo. Siempre viste se notaba buena amistad. Ella... ¿Es verdad que ella se comenzó a sentir incómoda a partir de que él llegó desde Mendoza acá a los bonellos? No sé si incómoda. Se notó algo alborotada. Algo como que estaba intranquila. Como que... Como que quería estar allá todo el tiempo. ¿Allá dónde? ¿En los pozos? No, en la casa de este chico. Se notaba algo muy alborotada. Incluso lo dejó el novio que tenía una relación. Lo dejó cuando llegó él. Que él le empezó a decir que tenés un novio así, así. Que cómo vas a tener ese novio. Una cosa así. Entonces, por eso también son sospechas. Hay sospechas sobre él. Sí. El celular de Marisol estuvo prendido durante un día y medio. La ubicación que daba el celular o la señal de su teléfono era en los hornillos. Lugar donde vivían todas sus hermanas y la familia del papá de Luz Morena. Luego la señal de este teléfono comenzó a dar en otra localidad donde ella por lo general nunca iba. Y después de eso ya se apagó. El Facebook de Marisol también llamó la atención que la última publicación que hubo fue esta donde ella decía que no aguantaba más y que se quería ir. Y que luego este Facebook fue cerrado y al parecer no por la familia de ella. Desconocían quién había tenido acceso a esto. Y por lo que piensan es la misma persona que tenía acceso al celular de Marisol. Se quiso dar mucha difusión también en los medios nacionales. Pero una tía de Marisol dijo que esto no pasaba porque todos ahí eran una familia muy pobre. Y a nadie le importa ayudar a una familia humilde. Que ni siquiera tenían el dinero como para movilizarse a la ciudad más cercana. Que costaría unos 30 pesos. Que son familias que viven del trabajo, del turismo. Y trabajan por lo general bien para mantenerse una vez al año. Después el resto tienen que estar sobreviviendo. Dice también que recibieron ayuda del cantante Axel que se encontraba en las cabañas donde trabajaba una de las hermanas de Marisol. Y él pudo difundir en un recital la imagen de Marisol para que todo el mundo supiera que la estaban buscando. Pasaron 4 años y para noviembre del 2018 un perro caniche que jugaba en el patio de su casa encontró un cráneo. Que se mandó de inmediato a analizar. Al parecer también encontraron como una mantita de bebé con manchas de sangre. También se mandaron a analizar. Lo hallaron en una vivienda en el camino al dique La Viña. El dueño de la casa salió a eso de las 7 de la tarde y dijo que no había nada. Y cuando volvió a las 12 y media de la noche vio a los perros jugando con huesos. Lamentablemente no se encontró restos de otro tipo. Solamente esto. Este dique se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros de donde vivía Marisol Rearte con su mamá y su familia. Lamentablemente para diciembre del 2018 le confirman que los restos hallados si pertenecen a Marisol. Lamentablemente de los rastros de la niña no había absolutamente nada. También lo que se cree que la aparición de estos restos ahí fueron prácticamente plantados. Y le llamó mucho la atención que aparecieran en ese lugar. En su momento pensaron que la persona que se deshizo de ellas los había arrojado al dique. Vamos a dejar un poco el caso de Marisol y nos vamos a dirigir a la provincia de San Luis al año 2009. Brenda era una joven puntana de la provincia de San Luis de 19 años de edad que vivía junto a su madre y a su padre. El día 11 de julio del 2009 Brenda se había peleado con el novio. Algo que solía pasar luego se reconciliaban. Pero le dijo a su mamá que iba a ir con un grupo de amigos a ir a bailar a un bar. Cuando llegan a este lugar, este lugar estaba cerrado. En el año 2009 estaban aumentando mucho los casos de gripe A. Por lo que estos lugares se conservaban cerrados para evitar obviamente el contagio. Por lo que Brenda cambió de planes y se iba a encontrar con su mejor amiga Carolina Pereira y con su novio Juan José Murua. Pero lamentablemente algo pasó en el camino que Brenda nunca llegó. Por lo que los investigadores una vez de que se realizó la denuncia creyeron que alguien la interceptó en el camino y la convenció de algún modo para ir a otro lugar. Su mamá sabía que algo andaba mal. Brenda solamente llegaba pasadas las 12 de la noche muy poquito cuando estaba peleada con su novio. Y ese día no llegó. Le mandó un mensaje al otro día diciéndole que estaba en Tilizarao, otra localidad de la provincia de San Luis. Y a su madre, si bien esto era probablemente normal que ella saliera con sus amigas y se quedara, algo no la convencía de los mensajes que estaba recibiendo. Durante toda la semana recibió mensajes de Brenda, supuestamente de Brenda, pero que para la madre no eran de ella porque estaban escritos completamente distinto a la manera en que ella se expresaba y que además tenía faltas de ortografía. Obviamente seguía con la denuncia en las autoridades, pero no le podían resolver absolutamente nada. Una semana después, el último mensaje que recibió Elba, su mamá, de Brenda, era donde ella le decía que estaba cansada de todo y que se quería ir lejos. Y ya comenzaba a darse cuenta de que esa no podía ser su hija. No había motivos por lo que su hija cambiara de un día para el otro. Lamentablemente tuvo que esperar 18 días para enterarse de que los restos de su hija habían sido encontrados. Que habían sido encontrados todos absolutamente quemados. Que alrededor de ella encontraron alguna billutería, un anillo, cosas que le pertenecían, una tira del soutien o del corpiño. Hallaron también restos de plomo que creen que podría ser de un calibre 22. Igualmente se realizó el estudio de ADN y los restos sí pertenecían a ella. Y que no tenían dudas de que la persona que hizo esto prendió fuego para borrar supuestamente pistas. En principio la familia sospechó del ex de Brenda. Sospecharon porque justamente ese día estaban peleados y sospecharon porque él tenía marca de arañazos en sus brazos. Luego se pudo comprobar de que este joven no se encontraba en el lugar, en el lugar donde estaba Brenda ni cerca. Y que las marcas que él tenía era porque su trabajo tenía que lidiar con gallinas, aparentemente, que lo arañaban. Por eso fue completamente descartado de la causa. Esta causa quedó paralizada por unos años. Ya cerca del 2017 unos testigos que en su momento quizás o no quisieron hablar o no se dieron cuenta de que era lo que realmente habían visto. Dijeron que cuando ellos estaban de casa pudieron ver, en la madrugada del domingo 12 de julio del 2009, escucharon voces de dos personas que discutían y acto seguido el sonido de dos disparos. Estos cazadores permanecieron inmóviles un instante hasta que decidieron agitar las linternas para no resultar heridos ellos y que la persona que estaba haciendo esto se diera cuenta de que ellos estaban ahí. Y que inmediatamente oyeron el ruido de una moto que se alejaba. Para el 3 de abril del 2017 la causa da un giro completamente inesperado. La fiscal que atendía la causa de Brenda ordena detener a Juan José Murúa, el novio de la mejor amiga de Brenda. Aunque este hombre ya se encontraba detenido en la provincia de Córdoba, en el penal de Villa Dolores, por querer aprovecharse de su sobrina de tan solo 11 años. Su misma hermana le realizó la denuncia, lo llevaron a prisión y lo condenaron a 4 años. Pero ahora tenía esta causa también pendiente en San Luis. Una causa que había tenido origen, como les dije, en julio del 2009, el de Brenda Arias. Porque dicen que siempre tuvieron indicios pero no contaban con la tecnología apropiada para demostrar que este hombre era el responsable de lo que le había sucedido a Brenda. Dicen que si bien nunca se encontró el celular de Brenda, las pericias telefónicas fueron centrales para ordenar la detención. Lograron comprobar que toda esa semana que la familia de Brenda estuvo recibiendo mensajes eran enviados por este Murúa. Porque tanto su teléfono como el de Brenda se encontraban en el mismo lugar en todo momento. Eran enviados por este hombre desde su propia casa, desde el teléfono de Brenda. Y también desde el lugar donde él trabajaba. Eso fue lo que pudo comprobar que este hombre era el responsable. Por eso ya no había dudas de su responsabilidad. Lo que la jueza y la fiscal piensan es que siempre él tuvo la intención de tener algo más allá de una amistad con Brenda. Que él quería tener relaciones con ella. Y que cuando ella desapareció eran las personas que estaban discutiendo que vieron estos cazadores. Que coincidía con el lugar donde la encontraron. A este hombre en el 2018 ya se le realiza un juicio. Comienzan a hablar muchísimos testigos. Entre ellos Carolina Pereira, la amiga de Brenda. Que dijo que este hombre en una oportunidad quiso besarla a Brenda. Y que Brenda se enojó. Y le dijo a la amiga que no la dejara sola con él nunca. Según lo que contó Carolina, este hombre manejaba una moto. La dejó a ella en la casa de una pareja amiga. Le dijo que iba a volver. Pero luego no volvió. Es decir, que él tuvo el tiempo suficiente como para realizar todo esto que le hizo a Brenda. Y luego aparecer. Y muchos de los testigos que lo conocieron para esos años declararon que este hombre era muy explosivo. Tenía muy mal carácter. Que trataba mal a las mujeres. Que las perseguía continuamente. Y que no aceptaba un no como respuesta. Juan José Murúa fue condenado a 38 años de prisión. Lamentablemente para el año 2009 no existía la tipificación de femicidio. Por lo que fue condenado solamente a 38 años. Si bien era una condena elevada. Y como les dije, él había estado detenido en Villa Dolores. Porque su hermana, que vivía en Los Hornillos. Si recuerdan, en Los Hornillos es el lugar donde vivía Marisol. O donde vivían las hermanas de Marisol. Este hombre, cuando estuvo siendo investigado Juan José Murúa. Después de la desaparición de Brenda. Él siempre se dirigió a la familia para preguntar cómo estaba. Siempre quería saber y apoyar a las familias en su dolor. Luego se fue. Cuando vio que todo se le oscurecía. Se fue hasta la provincia de Córdoba. Era vecino de Marisol Rearte. Era el novio de la hermana. Era el cuñado ese que en un momento le realizaron un allanamiento cuando se fue a Mendoza. Ese que molestaba a Marisol. De hecho, dice Lorena, la hermana de Damian Oliva. La tía de Luz Morena. Que ella siempre le dijo a Marisol que no se acercara a la casa de los Murúa. Que no confiaba en ellos. Y que desde primer momento le dijo a la familia que esta familia tenía algo que ver. La familia Murúa. Pero que las hermanas no le hicieron caso. De hecho, cuando se estaban realizando las primeras audiencias del juicio contra este hombre. La familia estaban ahí afuera esperando que se haga justicia contra este hombre. Porque tenían la certeza de que él había quitado la vida a Marisol y a su sobrina. A medida de todo esto se han recobado muchas pruebas. Que es a lo cual lleva que sí está el único sospechoso y el único vinculado con la desaparición de ellas. De tu hermana y de tu sobrina estamos acá. De mi hermana y de mi sobrina. Agarri puede decir, está por un juicio de un adolescente como era Brenda. Y después decir, ¿cómo puede haber hecho a una persona y después a dos más, a una criatura? No, es una cosa que no te cabe en una persona. En un momento se corrió la versión de que él había intentado propasarse también con Marisol. Pero como ella se negó, lo que hizo fue quitarle la vida. Al igual que lo hizo con Luz. Porque le molestaba que la nena gritara. Al parecer era un viejo conocido de la justicia. Porque a los 15 años ya tenía antecedentes por haber abusado de una chica de 14. También se corrió la versión en un momento de que la sobrina de 11 años dijo que él le había dicho que si contaba algo de lo que él le hacía, le iba a pasar lo mismo que a Marisol. Tanto en el caso de Brenda como en el de Marisol, hay varias similitudes con respecto a este hombre. En ambos casos, este hombre pretendía a las dos chicas. Y ambas lo rechazaban. Ambas tenían novios que él, al parecer, le molestaban. Ellas lo rechazaban. En el caso de Brenda, porque era el novio de su mejor amiga. En el caso de Marisol, era el novio de su hermana. En ambos casos, él dejó mensajes, tanto para la familia como en el caso de Marisol en el Facebook, de que estaban cansadas de todo y que se querían ir. En ambos casos, él quiso contener a la familia. En el caso de Marisol, estuvo ayudando en la búsqueda. Y en el caso de Brenda, compadeciendo a la familia. La causa de Marisol, en el 2019, si bien todavía no se lo vinculó a este hombre al caso, se está esperando que esto suceda muy pronto. Esperemos que se le haga justicia también a Marisol por lo que este hombre le hizo. Que quizás se pudo haber evitado si las autoridades puntanas hubieran actuado con más velocidad. O que hubieran actuado mucho antes del 2014. Quizás hoy Marisol y Luz Morena estarían con vida. La tía de Luz Morena dijo que hay un resquebrajamiento por parte de la familia de Marisol. Y dijo que algunas personas del entorno de ella saben qué sucedió. Y también dijo, ya estamos llegando al final y todo esto va a caer. Fue un año duro para nosotros. Pero fueron pasando cosas donde nos fuimos dando cuenta. Que nuestras sospechas eran ciertas. No dijo a qué se refería. Aparentemente no puede decirlo por el momento. Pero pronto va a haber novedades sobre este caso. Sobre el caso de Marisol. Y hay que ver lo que ella acusa en este momento. Qué es lo que se puede llegar a probar. O a qué se refiere ella. Bueno, quería traerles este caso. Porque en realidad comencé con el de Marisol. Y sin darme cuenta terminé con el de Brenda. Relacionando ambos casos. Con una misma persona. Con un mismo sujeto despreciable. Porque no hay otra palabra. Que ya se veía que venía con complicaciones. Y que cada vez iba a empeorar más su actitud. Estas personas no se les tiene que dar ni la posibilidad de salir aunque sean menores. Esto ya tiene que cambiar el tema de las leyes. Porque definitivamente están dejando a bestias afuera. Y este era una bomba de tiempo. Hoy por lo menos que les hagan justicia a ellas también. Esperemos que pronto tenga resolución. Y se cierre también el caso de Marisol. Y que este hombre se pudra ahí adentro. Que por cierto este hombre no hace mucho tiempo para pedir que se revise su causa. Se colgó de un palo en el penal donde se encuentra. Durante no sé cuántas horas estuvo ahí haciendo un show. Para que lo atendiera una fiscal. Y reviera su causa. Obviamente le dijeron que bajara. Que una semana después lo iban a ver. Si lo vieron o no realmente no sé. Pero no se merece ningún tipo de atención. Bueno y nada más por hoy. Este caso va a quedar creo que bastante largo. Se me cuidan mucho. Cuiden a los suyos. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Si no nos vemos antes de todas estas fiestas. Para quienes los festejen. Muchísimas felicidades para todos. Cuídense mucho. Síganse cuidando por favor. Muchísimas gracias a los miembros del canal por su apoyo. Muchísimas gracias a todos los de la comunidad. Por sus lindos comentarios. Por tomarse el tiempo de ver los videos. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Amén. Amén.